La primera tarjeta de crédito como el primer amor nunca se olvida y para que tu primera tarjeta de crédito se convierta en un lindo recuerdo, hay ciertas cosas que debes saber y acá te las contamos todas. Las tarjetas de crédito son productos que te permiten realizar la compra de diferentes productos y servicios sin efectivo, pagando plazos en caso de que lo necesites. Esto quiere decir que al usar la tarjeta de crédito estás tomando dinero prestado de la entidad financiera. Por eso es importante que cuentes con ingresos mensuales que te ayuden a cubrir todas las compras que hagas con tu tarjeta. Pero si la necesitas y no cuentas con ingresos siempre está la posibilidad de pedirla a alguien de confianza que te asigne una parte de su cupo en una nueva tarjeta de crédito, lo que se conoce como una tarjeta amparada. No olvides que cuando tienes una tarjeta amparada adquieres todos los beneficios y responsabilidades de una tarjeta principal. Ahora te contaré tres ideas clave para que entiendas tu tarjeta de crédito. Uno, el cupo o límite es decir la cantidad de dinero que te presta el banco a través de tu tarjeta de crédito dependerá de tus ingresos y tus hábitos de pago. Recuerda que cuando haces compras diferidas pagando a cuotas debes pagar una tasa de interés, es decir un porcentaje que cobrar las entidades financieras en un tiempo determinado por prestar dinero. Número 2. Con tu tarjeta debes tener en cuenta dos fechas claves, la de corte y la de pago. La de corte corresponde al día en que la entidad financiera hace un recuento de todos los gastos que tuviste en los últimos 30 días y define el valor que deberías pagar en tu próxima fecha de pago. Entre la fecha de corte y la fecha de pago siempre te darán unos días para que no tengas que estar corriendo cada vez que tengas que pagar. Número 3. Todas las tarjetas de crédito son distintas. Cada tarjeta de crédito te beneficia de forma diferente. Por ejemplo, con los programas de recompensas, asistencias, seguros, descuentos, cuota de manejo o administración y tasas de interés. Es importante investigar y comparar las alternativas disponibles antes de elegir una opción. Así que si te sientes preparado y tienes los ingresos necesarios para este primer paso tan importante, aquí te voy a dar 6 tips para que tengas una buena relación. 1. Compara y escoge la tarjeta que más adecua a ti. Por ejemplo, que tenga convenios con los sitios que más compras, con seguros que te sirvan, tasas de intereses competitivas y, si es posible, sin cuota de manejo. 2. Consulta los costos. Antes de solicitar una tarjeta a tu entidad, consulta los cargos adicionales y costos administrativos. 3. Ten claridad sobre cuánto puedes gastar al mes. Recuerda, el cubo o límite de tu tarjeta no es parte de tus ingresos. 4. Evita llevarla de fiesta. Pagar en la mitad de una fiesta con tu tarjeta de crédito puede afectar tus finanzas y poner en peligro tu estabilidad financiera. 5. Los tenis de los que te antojaste o la ida al cine pueden esperar. Utilízala preferiblemente para la compra de productos y servicios que te generen ganancias o, por lo menos, que te duren un poquito más que la deuda que acabas de adquirir. 6. Recuerda que una tarjeta de crédito es una herramienta muy poderosa que te brinda flexibilidad y comodidad en tus compras, pero también conlleva una responsabilidad. Utilízala de manera inteligente, evitando caer en tentaciones de gastos innecesarios o exceder tu capacidad de pago. No olvides que puedes encontrar los tips que necesitas para manejar tu dinero y aprender de finanzas suscribiéndote a este canal o buscando nuestro perfil Finanzas y Juntos y Juntos y Tik Tok.